Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar esta nueva fecha de la eliminatoria Euro 2008 con San Marino. Venimos de un terrible empate al último minuto con Albania tras estar ganando. Ay no, aún sigo dolido por eso, pero bueno, contra Georgia queremos ganar un partido. Un puto partido. Vamos a ello. Vamos a ver otra Georgia. Apuesto que ahí viene el primero. Bueno, no importa. Desde que empatamos ese partido, el último minuto, mi corazón quedó roto. Pero bueno. Aún se puede, aún se puede, aún se puede. Andy Selva, gol. Empatamos. Bien. Uno a uno. Andy Selva, no hiciste un carajo el partido pasado, te comiste un penal. Ya no te quiero. No sé pronunciar ese nombre. No puedo pronunciar casi ningún nombre de los de Georgia, Georgia. Y gol. ¿De quién? ¿De quién fue? De Muccioli. Dos a uno. Vamos ganando. Vamos ganando. Si logro ganar este partido, podré dormir esta noche. Por si no lo saben, todos estos gameplays, o por lo menos, todos los primeros capítulos. Por lo menos hasta este, todos los estoy grabando un mismo día. ¿Saben? Así que he vivido todas las derrotas. El empate lo acabo de vivir. Ustedes seguramente lo verán una semana después, pero yo lo acabo de vivir. El empate con Albania. Y bueno. Muy bien. La tiene Andy Selva. Andy Selva. Bolini. Andy Selva. Andy Selva no pudo. Andy Selva, ahora sí pudo. Andy Selva. Gol. Bien. Tres a uno. A este punto sabemos que no vamos a clasificar. Ya lo sabemos. Lo tengo clarísimo. Dos puntos en... Creo que en ocho partidos. No, eso no clasifica a nadie. Pero bueno. Se va a Albania. Eh, digo Albania. Sigo con Albania ahí metido. Gol de Georgia. Tres a dos. En dieciséis minutos. Vanucci. Marani. 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 Vanucci. Marani. Bolini. Marani. Selva. Ay, me la quitaron a Muccioli. Ay, Marani. No pudiste, Marani. Marani. Ay, qué golazo de Albania. Ay, Albania no. De Georgia. Me empataron. Tres a tres. Vamos tres a tres. Marani. Muy bien. Arquero Giorgio. Lobsaya. Tiene la puta pelota. Ay, falta. Y, 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 y. Amarilla, amarilla. Ay, amarilla. Amarilla. Roja. No. Para Marani. Adiós, Marani. Solo me quedará el Marani. Mediocampista, el Marani delantero. Ay, penal. No. Ay, golazo. Por qué, por qué me pasan estas cosas, eh. Por qué. Por qué escogí, por qué escogí jugar con San Marino. Se pudo haber escogido, no sé, a España. No sé, a Alemania. A Italia, Inglaterra. Inglaterra no fue a esta Eurocopa, pero nací. O Albaania. No sé, escogí a San Marino. Porque está dentro de mi corazón. Pero clasificarlo es algo, es algo imposible. Menos que jugara a nivel amateur. Otra falta más. Fuera. No, 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 no. Qué tristeza. Cinco a tres. Andy Selva. Andy. Ahí se va. Uno contra uno. Esto es gol. Esto es gol. Ay. Ay, qué bien. Bien. Bien, Marani. Descontamos. Y seguramente por el segundo tiempo. No servirá eso. Gol. Ah. ¿Por qué mi defensa es tan mierda, eh? ¿Por qué? Eso falta. Marani. Pero qué mierda. Gol. Gol. Andy Selva. Bien. Tres goles para Andy Selva. Estamos perdiendo seis a cinco. Pero bueno, aún tenemos la esperanza. Aún hay esperanza. Andi Selva. Andy Selva. Andy. Gol. Gol. Empatamos. Seis a seis. Seis a seis. Seis a seis. Seis a seis con Georgia. Estos resultados irreales. Pero bueno. Ay, pero. ¿Por qué no? Ay. Ay, gracias. Andy Selva. Andy Selva. Andy Selva. Andy Selva. Andy. Andy se le quedó la pelota. Bien. Tiro de esquina. Pero qué mierda. Si estaba apuntando a otro lado. Estaba apuntando al centro. Pero ¿por qué se fue para allá? Controles de mierda. Vamos. Ay. Gol. Gol. No puede ser. No me lo esperaba. Gol. Gol. No me lo esperaba. Yo pensaba que ese gol no se iba a lograr. Y sí. Seis a siete. Pero aún así. El partido debe continuar. No me lo esperaba. Ay. Ay, gracias. Y lo celebra. Igual que contra el Bania Ay, menos mal se fue fuera Vamos Vemos que se acaba Mierda No No ¡Suscríbete! Vamos, se va la pelota, se va la pelota, se va la pelota ¡Vamos! Tiro de esquina, tiro de esquina ¡Hijo de puta! ¡Empatamos! ¡Ah! ¡Otro empate! ¡No, no, no! ¡Otro empate más que me sabe a mierda este empate! ¡No, quiero ganar! Pero bueno, nos vemos en un próximo video ¡Se despiegan, Crisínco!